El sol es mío, el sol es mío, si dos de ustedes se ponen, si dos de ustedes se ponen, se ponen en acuerdo aquí en la tierra para venir. Pedir a tu en oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo. Pedir a tu en oración, si dos de ustedes se ponen, 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 se ponen. Si os ponen, se ponen, se ponen, se ponen, se ponen, se ponen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!